La boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva sigue estando en el foco mediático. Ahora, la prensa de corazón se hizo eco de cierta información que vincula de lleno a Isabel Preisler y el comportamiento que mantuvo durante la celebración. ¿Qué pasó? El club social de el programa de Ana Rosa, ha destacado que la madre de la marquesa, estaba incómoda. Hubo un discurso de los amigos, testigos, y ella evidenciaba que venían de pasárselo muy bien, explicó Pepe del Real. Pensaba que algunos podían irse de las manos, añadió el colaborador. Asimismo, hizo hincapié en el enojo que cargó Isabel Preisler cuando los amigos dieron un discurso y se dirigieron a los invitados. Evidenciaba que venían alegres. Íñigo la llama Isa, ella empieza a sentirse incómoda y ve que la situación, si no se controla, se puede ir de las manos, contó Pepe del Real. Había una exclusiva de por medio, había gente que tenía que trabajar. Se sintió incómoda y se empezó a poner rancia. La familia Onieva no lo entendía, agregó el colaborador para explicar el miedo de la suegra del empresario y sus caras de descontento. La familia Onieva no lo entendía, agregó el problema de la suegra del empresario y sus caras de descontento.